Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cerecero y el día de hoy estamos en un evento muy especial porque es la presentación del FIFA World Cup Brasil 2014. Ya sale el juego este 15 de abril en todas las tiendas aquí en México, en Latinoamérica y en todo el mundo. Y el día de hoy es el evento especial, es el día donde lo van a presentar oficialmente y lo vamos a poder jugar el juego completo por primera vez. Así que, ¿qué esperan? ¡Acompáñenme! Pues bueno, ya hay aquí algunos jugadores jugando y probando el nuevo FIFA World Cup 2014 del Mundial y vamos a ver qué piensan. Hola amigo, ¿cómo te llamas? Jorge. ¿Qué onda Jorge? Oye, ¿qué te parece este nuevo FIFA World Cup Brasil 2014? Está muy bueno, en los gráficos sobre todo. Hola, ¿tú cómo te llamas? Israel. Hola, oye Israel, ¿ahí me tiraron un gol? ¿De quién fue el gol? ¿Fue tuyo? De agüero. Grítalo. Grítalo. No, estás más humillante. Oye, ¿qué piensas de este FIFA World Cup 2014? ¿Te está gustando? Sí, es el mejor. Hasta ahorita es el mejor. Oye, y comparándolo un poquito con el FIFA 14, ¿cómo lo sientes? ¿Lo sientes un poco más rápido, un poco más padre el juego? Más, este... es mejor calidad. Sí, casi las aplicaciones del juego. Hola, amigas, ¿cómo están? Bien, gracias. Están jugando FIFA, wow. Hace mucho que no vayan a mujeres jugando FIFA. ¿Sí saben jugar FIFA bien? No. La verdad es que no. Hola, amigos, estamos aquí con Cristian Nieva, que es media manager de EA Sports. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, bien, bien. Gracias por acompañarnos en este evento y, pues, que ya está aquí el juego del mundial. Bueno, definitivamente ha avanzado mucho el juego, el motor de impacto del jugador, las diferentes, pues, físicas del balón que se agregaron, como ahora tuvieron toda la... acceso a toda la data del laboratorio que hace el brazuca con Adidas. Entonces, toda la física real del balón está en el juego. Wow. Y vi, por ejemplo, ahora que estuve probando el juego, que hay muchas equipaciones clásicas en los equipos. Esto se me hace muy interesante porque creo que no había pasado esto en los FIFA World Cup anteriores. Es correcto. Tratamos de agregar ese pequeño detalle, pues, histórico. Por ejemplo, la Selección de México tiene su kit histórico para desbloquear, tienen los... ¿Qué kit se puede decir? Este es el kit, es un kit verde, muy bonito. Ok. Cristian, y por último, estuvimos viendo cosas, algo que anunciaron un torneo con McDonald's. Bueno, la página de este torneo se van a poder registrar, ya empezó el preregistro a partir de mañana. Es un torneo que va a estar alrededor de las... en 46 tiendas de McDonald's, bueno, restaurantes de McDonald's, donde va a haber interactivos de PlayStation 3. En todo México, ¿correcto? Es correcto. En todo México. Ya saben qué tienen que hacer. Yo lo voy a jugar, yo voy a estar ahí. Esperemos ganarlo, no lo sabemos, pero vamos a estar ahí participando, a ver hasta dónde podemos llegar. Cristian, muchísimas gracias por este tiempo. Pues, bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un evento increíble. Estuvo Justino Compeán, vino Marco Fabián y estuvo muy padre. Pude jugar con algunos jugadores también, compartir pensamientos y, sobre todo, probar este nuevo FIFA 2014 World Cup, que es un juego muy padre, muy fluido. Tiene nuevos trucos, tiene nuevas celebraciones y es un juego que está muy, muy padre. Y, sobre todo, a diferencia del FIFA 14, sí viene un poco diferente. Viene más rápido, con nuevas animaciones para los penales y para... bueno, ya lo van a conocer ustedes. Pues, bueno, yo soy Cerecero y esto ha sido todo. Recuerden, dominando la pelota, jugando FIFA 2014 World Cup, ¡FIFA la vida! 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 ¡FIFA la vida